Chagua, coffee al cafetero, coffee al cafetero Mi amor, solo sabe Dios, si en el corazón tu sientes eso, lo mismo que yo Y si no es así, yo me voy de aquí, pero si es así Por ahí compré un anillo, para ti Cuando comenzamos con lo del bebé, dime tú que dices, yo quiero que sea niño Igualito a su papá, con el mismo corazón y sentimiento Mi amor, solo sabe Dios, si en el corazón tu sientes eso, lo mismo que yo Y si no es así, yo me voy de aquí, pero si es así De aquí no me voy, quiero saber qué piensas tú de mí Tú de mí, yo quiero que sea solo para mí Para mí Oye, yo no tengo plata, pero pronto, eres millonario, lo prometo Tú eres la mujer que yo respeto, no digo mentiras, yo no miento Yo no tengo plata, pero pronto, eres millonario, lo prometo Tú eres la mujer que yo respeto, no digo mentiras, yo no miento Solo sabe Dios, si en el corazón tu sientes eso, lo mismo que yo Yo no tengo plata, pero pronto, eres millonario, lo prometo Tú eres la mujer que yo respeto, no digo mentiras, yo no me voy de aquí Yo no tengo plata, yo no tengo plata, yo no tengo plata, yo no tengo plata A su corazón Tú eres y flota, él eres de rebelde, no me voy de aquí No eres un bravo como era yo, lo mismo que yo No soy aquel que resume ese ritmo No tuve que estar caso de lo que te digo Yo solo tuve que pedirle permiso a Dios Y a su corazón No soy aquel que presume ser rico No tuve que ser mago pa' tener truquito Yo no soy brujo pero mantengo un hechizo En su corazón 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 Que de mí se enamoró De tanta gente que hay en la tierra A mí ella fue el que miró Y es que me llena mucho de orgullo Porque yo tengo su amor Y es tan real Esto que crece Y esto que tengo es porque yo No soy aquel que presume ser rico No tuve que sacarle los billeticos Yo solo tuve que pedirle permiso a Dios En su corazón No soy aquel que presume ser rico No tuve que ser mago pa' tener truquito Yo no soy brujo pero mantengo un hechizo En su corazón En su corazón En su corazón